¿Americano? El whisky, sí. Soy alemán. Yo brasileña. Sí, sería bueno tener algunas reglas. Sin besos, sin carne, sin flores. Sin abrazos, sin selfies. ¿Y las manos? ¿Qué quieres decir? ¿Tomarse de las manos? Solo no entiendo por qué todo el mundo está fascinado con ese lugar. Es sobrevalorado, caro, es básicamente una pesadilla. No creo que sea la ciudad, tal vez eres tú. Oh, eso hiere mis sentimientos. Aquí en Venecia, todas las calles te llevan al mismo final. Es una de las pocas certezas que tienes en este lugar. ¿Este es el especial? Era el favorito de mi madre. Ella siempre quiso comer uno aquí. No entiendo por qué viniste conmigo. Estás todo el tiempo al teléfono. Es irrespetuoso. Lo más importante es el hoy. Es el presente. En cien años, tal vez no exista más Venecia. Estamos aquí. Y es lo que importa. Es lo que importa. Estoy tratando. Muy bien. ¡Gracias!